Hola, mi nombre es Guillermo Escapín, soy contador público, docente de las materias tecnológicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hablar unos minutos sobre inteligencia artificial, un tema de actualidad pero que llegó para quedarse. A esta altura no nos vamos a poner a discernir si la inteligencia artificial es buena o es mala, si puede ser peligrosa, si las máquinas inteligentes van a reemplazar a los humanos, si es positiva o es negativa para la educación. Esas discusiones ya quedaron anticuadas. Lo peor en tecnología es tener dudas, es tener miedos, pues si no la realidad nos pasa por encima. Lo importante es aprenderla, lo importante es usarla a favor. Quizás se pueda pensar que en inteligencia artificial hay temas que aún no están maduros, que recién están tomando forma. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? Hay que subirse al tren en el lugar en el que esté y que el tren siga, si no lo perdemos y es más difícil alcanzarlo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Se dice que cuenta con este atributo todo ente que no vivo, que tiene la capacidad de aprender. Repito, que tiene la capacidad de aprender. Puede haber potentes computadoras, grandes programas, pero el programador los escribe y listo, funcionan siempre igual. Eso no es inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial cuando los programas mejoran a medida que acumulan datos. Forman su Big Data. Los programas aprenden de los datos. Más se usan, mejor funcionan. Ya hace años hay ejemplos de inteligencia artificial especialista. Google Map, los anuncios de Facebook o de Google, las recomendaciones de Netflix, un montón. Van aprendiendo de nosotros, de nuestras preferencias, de nuestros intereses, de nuestros desplazamientos. ¿Son inteligentes? Sí, son inteligentes. Pero sorpresivamente, a fines del 2022 fue puesto a disposición del público un software inteligente, pero no especialistas, sino generalista. El chat GPT puede aprender de infinitos temas distintos. En realidad, detrás del chat GPT hay lo que se llama un modelo de lenguaje, el GPT. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Para ser breves, una ingeniería que interpreta y descompone en partes a una solicitud humana. El prompt. De cada una de esas partes va buscando información en un Big Data. Con lo que encuentra, vuelve a componer una respuesta, simulando una conversación. Ya ha pasado un tiempo, desde que apareció el chat GPT y bajada un poco la espuma, ¿qué nos queda de todo esto? Tecnologías de productividad. Eso mismo, de productividad. Para estudiar mejor, para trabajar mejor. Vamos a hablar un poco de todo eso. Ya hay unas 500 aplicaciones de inteligencia artificial. Yo voy a seleccionar las que a mí me parecen más útiles. Este es un video corto, no tengo tiempo de explicarlas a todos, pero por lo menos las voy a mencionar brevemente. La aplicación chat GPT, un clásico. Ya todos sabemos más o menos lo que es. Hay una aplicación gratuita, la 3.5 y una paga, la 4. La gratuita tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, tiene los datos hasta septiembre de 2021. No acepta enviarle páginas de internet vía link, entre otros límites. Para poder hacerlo, deberíamos suscribirnos a la versión 4, que es paga. Pero vamos a otras aplicaciones. El Bing Chat, que en realidad es un chat GPT entre el 3.5 y el 4, pero integrado con el buscador Bing de Microsoft, competencia del buscador de Google. Trabaja en paralelo con el buscador. Mientras se rastrea información, se puede ir conversando. Microsoft, que es el principal soporte financiero de chat GPT, lo irá integrando a Word, a Excel, a sus demás aplicaciones e incluso al Windows 11 o Windows 12, con el nombre de Copilot. Hay otra aplicación muy simple y efectiva para analizar documentos en formato PDF. Un libro, una revista, una ley, un artículo técnico. Se llama chat PDF. ¿Vieron cuando un texto impreso lo subrayamos, lo resaltamos, lo remarcamos para después poder ubicarnos mejor? Bueno, no haría falta. Chat PDF nos encuentra el tema que nosotros estamos buscando, incluso si está disperso en distintas partes del documento, lo consolida, nos devuelve una respuesta, la cual podemos tomar así como está o cambiarle el estilo. Más enfático, más comercial, más formal, una carta documento, pero siempre con los conocimientos que toma del PDF. Una aplicación que tal vez sea la que yo más uso. Se llama Perplexity. Al igual que las anteriores que mencioné, está montada sobre el modelo de lenguaje GPT, pero tiene una organización interesante porque busca en internet, también busca en archivos y no solamente en PDF, sino en cualquier tipo de documento. Permite, opcionalmente, y esto es muy importante, refinar las búsquedas en internet, enfocándose solamente en webs académicas u otro tipo de webs. Por ejemplo, para los matemáticos, limitándose al sitio Wolfram Alpha. Y varias otras formas adaptativas que tiene Perplexity. Después tenemos, dentro de esas 500, herramientas que les dije que existían, algunas herramientas que son más puntuales, como por ejemplo, aquellas para generar imágenes a partir de textos. Dalí, Stable Diffusion, Meet Journey y muchas otras aplicaciones puntuales específicas. Para eso les dejo una página. AI Finding, un gran catálogo de aplicaciones para el que quiera rastrear e investigar. Y con esto, suficiente por hoy. Saludos y no dejen de aprender. El mundo que viene es para estudiar permanentemente, para desaprender y para reaprender. La inteligencia artificial es nada más ni nada menos que una buena ayuda.